¡Buen día! Chilevisión inicia sus transmisiones. Nuestro director ejecutivo y representante legal es Jorge Query Carvallo. Su domicilio legal y el de nuestros estudios es Avenida Pedro Montt, 2354, Santiago de Chile. Acompáñanos a disfrutar de nuestra programación. Chilevisión, ¡vamos contigo! Porque es hora del descanso. Cerramos nuestras transmisiones. Nuestro director ejecutivo y representante legal es Jorge Query Carvallo. Su domicilio legal y el de nuestros estudios es Avenida Pedro Montt, 2354, Santiago de Chile. Gracias por acompañarnos. ¡Te esperamos mañana! Chilevisión, ¡vamos contigo!